hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal como veis seguimos en el gran turismo es por estamos aquí en la liga mater y vamos a terminar de hacer esta serie de carreras el otro día ya hicimos la carrera 1 pues vamos a hacer la carrera 2 natural ya tenemos la 3 la 4 y la 5 las dos últimas ya están hechas porque fue una actualización que ya hubo pero hoy vamos a competir con otro coche distinto y probarlos todos acuerdo que competimos con el mercedes mclaren pues hoy vamos a competir con el aston martin seguramente sean seis vueltas y el circuito está muy chulo ya verás ya he competido más veces en este circuito como la verdad que ya todos los coches son distintos cuando compites en otros niveles inferiores inferior a este pues suelen competir con los mismos coches contra los mismos coches hostia que un guapo el aston martin 444 vueltas entonces es un circuito un poco más largo como suena en guau y 16 segundos más acá el primero como a partir de aquí ya hay coche guapo guapo como nada vamos reduciendo la diferencia hasta la encabeza 8 vale guay 7 Tengo ahí la ayuda que me dice cuando tengo que frenar y cuando no, pero vamos, es simplemente de apoyo porque realmente yo no le hago mucho caso. Ahora sí, que el primero está muy, muy, muy próximo. No. ¡Gracias! Intenta apurar ahí más de la cuenta Me va a subir la distancia, la diferencia No te creas que mucho Están aquí, son estos tres, los que tengo que adelantar Uno fuera Ah, qué guay, son sólo cuatro vueltas ¡Gracias! 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 Si, me suena que está aquí cerca Pues que ni siquiera Ah, no, 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 está a 3 segundos Vamos a continuar un poquito más así Yo creo que no es muy real No, porque fijaros el cuadro de mandos Que lo más ortopédica tiene, ¿no? El cuadro de mandos ¡Qué muestra la curva! No voy a hacer vueltas récord ni de coña porque es la vista interior, ¡fuuh! ¡Venga, última vuelta! Bueno, vamos a arriesgar y vamos a hacer la última vuelta con esta vista, me encanta esta vista también ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cómo se está acercando! Vale, 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 se acerca pero lo tenemos dominado, ¿eh? Lo tenemos dominado Buah, como hago vueltas recorren con esta vista, vamos, lo voy a hacer ¡Vamos! Buah, chicos, terminamos ¡Ay, no he podido hacer vueltas récord! Pues nada, oro, 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 oro Pues nada, le vamos a dar a salir Y a ver si nos dan un coche Vamos aquí a salir, a salir Entrenamiento diario completo Venga, 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 dame un coche Joder, qué guapo Este coche me va a venir que te cagas para una carrera de resistencia Vale, ha añadido a mi garaje Se está guardando Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí, espero que os esté gustando Y nos vemos en la próxima, un saludo